El gobierno te quiere estúpido, el gobierno te quiere ignorante, el gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte. Imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando, no, eso no le interesa al gobierno. Entonces, en el momento en que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos, es como un poco incongruente seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque, con lo cual tienes dos opciones, o te cruzas los dedos y esperas un milagro a que eso cambie o pones la educación en tus manos. Y yo siempre, siempre he incentivado a los jóvenes en América Latina y a donde sea que yo vaya, a que utilicen el gran privilegio que hoy por hoy tienen en sus manos, que nunca antes nadie en la historia de la humanidad había tenido, que es el acceso a todo el conocimiento que esta humanidad ha podido llegar a descubrir y se auto-eduquen. Una vez estoy en el poder, me encargo de que la educación siga siendo obsoleta, retrasada y antiglobalización, como ya escuchamos hace un rato. Ahora hay un pequeño problema, ¿cómo ganamos las elecciones? Porque por muy tonta que sea nuestra gente en Latinoamérica, nunca en la vida votarían por un candidato que les llegue a decir, querido pueblo, yo vengo aquí a postularme de presidente, la verdad es que fui educado como víctima, poseo baja autoestima, soy inseguro en mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos que para qué les cuento. Entonces, como quiero ser millonario, decidí que voy de presidente. Voten por mí, no se preocupen, como son tantos pagando impuestos, ni cuentas se van a dar de lo que yo les voy a quitar. Para ustedes todo va a seguir igual y yo me hago millonario. Así que por favor, cuenten conmigo en las próximas elecciones. Pues no, tampoco hay que abusar, la gente no es tan tonta. Entonces hay que tener un mecanismo, ¿cómo hacemos para ganar las elecciones? Con populismo, mi hermano, con populismo puro y duro. Promételes de todo, si es que igual no les vas a cumplir. Entonces, tenemos populistas, como el que había en mi país que prometía que nos iba a llevar a la Copa del Mundo. Tenemos populistas que nos prometen que todos vamos a estar mejor redistribuyendo la riqueza y toda clase de cuestiones y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque fue educada como víctima. Entonces, si ese era el círculo del victimismo para acabar con el populismo, yo propongo un círculo virtuoso que dé paso a la república. ¿Y por dónde empieza todo? Pues con una educación de empoderamiento. Una educación que incluya ciencia, racionalidad, que le enseñe a los niños de biología, de evolución, de cómo funciona la realidad, que les enseñe a pensar en este mundo bajo la realidad que tiene para crear soluciones, que les dé autoestima, que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad. Porque una educación de empoderamiento logra individuos con alta autoestima, que se aprecian a sí mismos, que no sienten que vinieron a este mundo a sufrir, sino que ellos son los dueños y constructores de su propio destino. Y eso provoca seguridad en sí mismos. Con lo cual, aunque la sociedad vaya por Podemos, él lo va a pensar dos veces. Y aunque la sociedad se vuelva nazi, él lo va a pensar dos veces. Eso produce disposición a tomar riesgos. Porque la gente con este perfil no tiene miedo a ser libre. Porque sabe que ser libre implica ser responsable de las consecuencias de sus actos. ¡Suscríbete al canal!